Yo acabo de cumplir 60 años, el 10 de agosto acaba de pasar mi cumpleaños y es un tema que a mí me ha interesado muchísimo. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por qué podría ser el peor error de mi vida vivir con mis hijos adultos, con su pareja, los nietos y demás? ¿Por qué podría ser una terrible decisión? Porque hay una pérdida de independencia. Ese es un punto que no podemos dejar atrás. Cuando los adultos mayores tomamos decisiones de este tipo, después de que hemos tenido una vida muy autónoma, puede afectar, esta es una realidad, el bienestar emocional, psicológico de la persona. Porque pierde autonomía al irte a vivir a la casa de tus hijos. Y es una sensación que vas a experimentar de pérdida de control sobre tu propia vida. Vayan poniéndome en la caja de comentarios si ustedes están viviendo esta experiencia, cómo lo están haciendo y si están pensando en tomar esta decisión o si están pensando en no tomarla. Algo muy importante, tienes que contemplar la dinámica familiar. Cuando un padre o una madre se va a vivir con sus hijos adultos que ya tienen familia, la dinámica familiar se vuelve compleja. Tenemos que trabajar en ello y es una realidad. Yo no quiero contarles historias utópicas, sino quiero que nos enfrentemos a la realidad. Se pueden intensificar los conflictos familiares, los preexistentes o nuevos conflictos familiares. Esto puede generar un ambiente emocional desgastante. Tuve una alumna que me decía que fue a visitar a su hijo y a su esposa a los Estados Unidos. Se quedó unos días y le tocó una batalla campal entre la pareja. Gritos, la esposa se le fue al esposo, la policía. Y ella estaba encerrada en su cuarto llorando. Y la habían invitado unos días antes a que se fuera a vivir con ellos. Y se regresó a México toda impactada. No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero hay que ver qué tenemos que hacer. Va a haber presión. Presión si tú te cambias con tus hijos adultos. Se va a presentar una presión sobre tus hijos. Con la pareja de tus hijos. Va a haber cierto cansancio por tratar de llevársela mejor. Y también va a haber el desafío, un desafío muy grande. El desafío de poner límites personales de manera asertiva. También se puede desarrollar una posible dependencia emocional mutua. Cuando tú ya eras muy independiente en tu casa. Hay una interferencia en la vida con los nietos. En cuanto a estilos de crianza. Son muy distintos. Y la mamá tiene nuevas formas de crear y educar a sus hijos. Y eso puede llegar a generar tensión. Es importante que no se pierda de vista una red personal. Y de eso te voy a hablar. Y que no te quedes aislado o aislada por convivir con tus hijos. Pero puedes decirme, Blanca, como el caso que se mencionó que tiene problemas de demencia senil o tiene alguna lesión en que impide que viva solo o sola. ¿Cómo puedo hacerle para vivir cerca o en la casa de un hijo con su pareja y sus hijos, mis nietos, y que esto funcione? ¿Es posible? Como te lo dije en un principio. ¿Puede convertirse en el peor error de tu vida? ¿O puede ser que sea la mejor experiencia? Es necesario que todas las partes, estamos hablando de tú, tu hijo, la esposa de tu hijo o tu hija, el esposo de tu hija. Y los nietos, si los hay, estén claros. Que hayan tenido una charla profunda respecto a las expectativas, respecto a las necesidades, respecto al espacio personal. Es clave y no lo puedes evitar que haya una comunicación abierta, que haya mucho respeto mutuo de todas las partes. Eso va a lograr un equilibrio entre la cercanía y la independencia. Eso es muy importante. Pongámoslo en caja de comentarios. Se requiere equilibrio entre cercanía e independencia. Es importante que esto quede claro y te invito a que lo pongas en la caja de comentarios. Porque recuerda que lo que ves, escuchas y escribes queda por siempre aprendido. ¿Qué sí debo hacer si yo quiero y es mi decisión o es mi única alternativa vivir con uno de mis hijos adultos y su pareja y mis nietos? ¿Qué sí y qué no? ¿Sale? Te voy a dar cinco sí que tienes que vivir. Sí a la comunicación abierta. Sobre todo a la honestidad. Es clave para evitar que haya malentendidos. Es decir, cómo nos sentimos y no ser hipersensibles porque esto no va a funcionar. Dos, sí al respeto al espacio personal. Todos, tu hijo, tu hija, no importa, la pareja de tu hijo o hija, tus nietos, necesitan su propio espacio. También tú lo necesitas. Entonces, hablen para saber cómo van a darse esos espacios personales. No todo el tiempo podemos estar como interactuando con mucha cercanía. Tres, sí a la independencia. Mantén una rutina personal. Esa independencia, créeme que es esencial para tu bienestar y tu amor propio. Tiempo para hacer ejercicio, tiempo para ir con tus amigas, tiempo para ir a desayunar o leer un libro. Necesitas tiempo. Cuatro, sí a los límites claros que se establezcan desde el principio cuáles son los roles que van a tener cada uno y cuál es la responsabilidad de cada uno. Esto evita sobrecargas y tensiones que no son necesarias pasarlas. Cinco, sí a una vida social activa. Por favor, mantén tus amigos, tus intereses personales, las actividades personales, además de las familiares. Tren, ten, por favor, esto que no se te vaya a olvidar. Tu propio círculo social. No puede faltar por ningún motivo. Ahora te dije cinco, sí. Quiero compartirte cinco, ¿no? Por favor, estos cinco, ¿no? No, grábatelos muy bien. No a la interferencia en la vida de tus hijos. Y cuando he dicho esto, muchas personas se han incomodado. Pero mi labor no es ser simpática, sino decirte la realidad y confrontarnos con la realidad. No puedes intervenir en la vida de tus hijos porque es su propia historia. Y puedes dar consejos solo cuando te los pidan. Tenemos que aprender a respetar como adultos mayores la vida privada. Y es crucial, vivamos con ellos o no, es crucial para mantener la armonía. Tos no, no a la dependencia emocional. Evita depender emocionalmente de tus hijos todo el tiempo. Que no sean el centro de tu vida. Estás a tiempo, sería un grave error. Debes de tener fuentes de apoyo adicional que te den un bienestar personal. No, tercer no. No a sobrecargar a tus hijos con responsabilidades. También esto a muchas personas no les ha gustado. Pero te invito a que no, que te prepares si tienes 30, 40, 50. Porque en este canal nos ven de todas las edades, hombres y mujeres. Por favor, prepárate para que no seas una carga para tus hijos. Desde el cuidado personal, haciendo ejercicio hasta tus finanzas. Si ya estás en este momento, tratemos de ser cómodos en su cercanía. No a las expectativas no expresadas. Por favor, no esperes que tus hijos adivinen lo que tú necesitas. Adivinen lo que tú deseas. Sé clara y di lo que quieres. Y no te enojes si la respuesta es no. Y también que ellos sean claros contigo y que no se enojen si tu respuesta es no. No a la falta de flexibilidad. Si vamos a vivir con una pareja, que es nuestro hijo, con su esposa, con nuestra hija, con su esposo y los nietos, pues tenemos que estar abiertos en nuestra mente al cambio. Y, bueno, ser flexible porque hay mucho que podemos seguir aprendiendo. Yo tuve la experiencia tremendamente dolorosa de que mi suegra, la madre de mi esposo, siempre estuvo en casa. Y fue una persona maravillosa, pero tremendamente difícil. De hecho, esa fue una de las causas de nuestra separación. Ella tenía una relación muy conflictiva con su hijo, en el que ella era como la esposa. Y, bueno, a mí me desplazaban. Algún día te contaré esa historia. ¿Y qué me trajo a mí? Mucho aprendizaje. Por eso soy muy cuidadosa con las relaciones con mis hijos adultos. ¿Qué me trajo también a mí? Pues con el dolor que yo viví, aprendí que debí ser más fuerte y poner límites. Sin embargo, antes de morir mi suegra, que yo ya me había divorciado, ella me pidió, habló conmigo y se disculpó. Antes de morir, una semana antes de que muriera, nos encontramos y me dijo cosas muy bonitas, aunque pues ya se había terminado la relación. Creo que lo reconoció. Y, bueno, son aprendizajes. Yo aprendí a poner límites. Si no, no podría estar compartiendo todo esto, que más que asesorías de psicología, de bioenergía, de desarrollo humano, de programación neurolingüística, también son parte de las experiencias que he vivido. Ha habido muchos casos sobre este tipo de experiencia. Quiero que me pongas, cada vez somos más. Recuerden ponerme me gusta y compartir este video, porque esto promueve que estos en vivo sigan. Y gracias, porque voy a leerlos. No me voy sin haberlos leído todos, prometido. Así sean las 10 de la noche, yo sigo leyendo sus comentarios. Hasta aquí hay el último, me retiro. Pero el caso que les voy a compartir es un caso real. Le vamos a llamar María. Sí, es otro nombre, pero yo te voy a decir María. Estoy hablando de una mujer de 75 años, que siempre había sido muy independiente, siempre vivía en su casa. Quiero comentarte algo, un paréntesis. Mis padres tienen 83, 85 años y viven solos. Son muy independientes. Eso es una gran lección, un gran aprendizaje. Pero María, una mujer de 75 años, decidió mudarse a la casa de su hijo, donde vivía con su esposa. Esto ocurrió porque ella queda viuda y le dicen, su hijo le dice, se llamaba Carlos, le vamos a poner Carlos, por favor, vente a vivir con nosotros. Ella lo dudaba, pero bueno, pensó que era una buena idea. Hubo muchos problemas. Llegó a consulta como consecuencia de esta experiencia y todos, tanto María como su hijo Carlos, como su esposa, que le pondremos Laura y tres nietos que tenían, llegaron a terapia para que esto llegara a funcionar. ¿Qué les funcionó a este mudarse? Recuerda que el irte a vivir con tus hijos adultos después, en la tercera edad, puede ser tu peor error, tu peor pesadilla o una experiencia gratificante. Yo quiero que tú tengas las dos alternativas para que tomes la mejor decisión. ¿Qué les funcionó a María? Comunicación abierta. Desde el principio, María y sus hijos hablaron de el ambiente que querían tener, respeto y entendimiento. ¿Qué les funcionó? Independencia mantenida. Aunque vivían en la misma casa, María seguía tomando sus clases de pintura y iba a un grupo de voluntariado. ¿Qué sí les funcionó? Apoyo mutuo. Ellos apoyaban a María, este se ahorraba, rentó su casa en la que vivía antes, por lo tanto tenía un dinerito. Y también ellos le pidieron que en algunos momentos cuidara a sus nietos. ¿Qué sí les funcionó? Tenían límites claros. Se respetaban, tenían horarios y respetaban los compromisos de uno y otro. ¿Qué les funcionó la preparación para el futuro? María estaba consciente de que ella necesitaría ayuda y esta era para ella una buena alternativa. Lograron una convivencia saludable y una convivencia equilibrada, pero la realidad es que no todo es positivo. ¿Qué no les funcionó a María y a su hijo Carlos y a su esposa y sus nietos? No les funcionó que tenían interferencias, no con mala intención, pero María estaba acostumbrada a involucrarse en la vida de sus hijos y pues ahora tenía a su nuera, no es su hija. Y bueno, a veces tenían como dificultades cuando tenían opiniones distintas. no les funcionó que hubo una sobrecarga emocional. Durante las primeras semanas, María comenzó a depender emocionalmente demasiado de su hijo y excluían a la esposa de su hijo y ella se empezó a sentir desplazada, ignorada, lastimada. No les funcionó que no tenían las expectativas muy claras. La esposa de Carlos pensaba que María se iba a hacer cargo de todo y ella podía descansar y María no quería hacerse cargo de nada y esperaba que la esposa de su hijo se hiciera cargo de todo. Lo tuvieron que hablar. También no les funcionó que había por parte de Carlos, su hijo, una sobreprotección a su madre y eso hacía que la esposa de él se sintiera invadida y excluida. Tampoco les funcionó que no tenían una flexibilidad. María quería que en esa casa se hicieran las cosas a su manera y Laura pues quería que se hicieran a la suya. Así que después de venir a asesoría pudieron poner en orden todas sus ideas y esto llegó a funcionar. Aquí tengo una pregunta. Si tú vas a vivir con tu hijo o tu hija, su pareja y tus nietos, ¿cómo vas a hablar sobre este tema? ¿Cómo vas a enfrentar los desafíos que se van a presentar? Porque es inevitable que se presenten desafíos. Y también te pregunto ¿cómo es tu dinámica familiar en este momento?